Este video es muy importante porque si trabajas con equipo de refrigeración te voy a dar un tip que puede ser muy bueno para tu cliente y que no se truene tu motor Resulta que este motor tuvo un problema con una manguera de aceite que se reventó El aceite casi casi lo tiró todo y eso no debería pasar Resulta que este equipo, vamos a venir por acá, tiene un sensor de nivel de aceite que está allá abajo, en este punto de acá, allá mismo Este sensor de nivel de aceite que va en el cárter Lo que hace es que registra obviamente el nivel de aceite Cuando el nivel de aceite está correcto marca normalmente abierto o está abierto el sensor Cuando el nivel de aceite está abajo marca que está cerrado con continuidad Lo podemos checar con continuidad Y en este caso el sensor está trabajando bien pero el equipo aún con un litro de aceite que le quedó Que eso no debería pasar, fue algo muy peligroso, no registró nunca el código 66 ¿Qué hacemos ahora? Vamos a checar ahora el arnés porque posiblemente esté abierto En algún punto y aún que intento, aún que haya cerrado el sensor marca con continuidad El arnés o el cable en que está abierto muy posiblemente no registró el código Esto, esto puede haber sido fatal para tu motor porque una reparación de este motor puede estar entre los 20, 30, 40 mil pesos Pero que bueno que no pasó más y vamos a checar a detalle esto para que podamos llegar con la falla Y sobre todo que el cliente esté tranquilo Vamos a probar igual un sensor nuevo para ver cómo funciona en este caso Vamos a checar cómo funciona este sensor que queremos cambiar para ver si es el problema de este equipo Porque perdió aceite y no se protegió y eso es muy peligroso En este caso el sensor tiene un pequeño flotador magnético Vamos a ver cómo funciona Realmente así como está hacia abajo, está registrando que el nivel de aceite está bajo Y debería tener continuidad, que efectivamente tiene continuidad Ahora, ¿qué pasa si subimos el flotador? Listo, bájalo, súbelo Dieron cuenta cómo es que cuando está arriba, está abierto y indica que el nivel de aceite está bien Cuando está abajo, hay continuidad, indica que el nivel de aceite está bajo Entonces, este sensor debe sacar un código 66, este equipo nos lo sacó Vamos a probar este sensor en el equipo y ver qué sucede primero probándolo afuera del sistema Tendimos el equipo, pusimos el sensor de cabeza para que el flotador, o subimos el flotador Para que registre que el nivel de aceite está correcto porque el sensor está por fuera del equipo Enciende normal, obviamente no hay ningún código Ahora vamos a voltear el equipo, el sensor del equipo para ver qué es lo que pasa Simulando que el nivel de aceite está bajo ¡Voltéalo! Como vemos, no salió el código 66 Debería haber salido porque estamos simulando que el nivel de aceite está bajo Cosa que no está sucediendo Acá hay dos problemas O el cableado del sensor hacia el micro está dañado Está abierto en algún punto, pero está yendo corto O el micro no está leyendo el sensor del nivel de aceite Vamos a checar eso y vemos qué es lo que sucedió Porque es muy importante que ese sensor los deje Porque es muy importante que ese sensor los deje